un mercedes-benz pintura completa negro lo he pintado por parte pinte el lado derecho del mercedes-benz ya yo pinte las partes arriba pinte arriba en la capota como le llaman por el techo el hood está pintado estoy pintando el otro lado izquierdo lo pintar ahora mismo todo por eso se ve como nublado porque el clear está aquí dando vueltas mercedes-benz entonces tengo un nissan máxima un áltima perdón también le pinte los bumpers de adelante y el de atrás todo a la misma vez uno por uno de atrás de pintura completa en un nissan áltima 2005 tu mercedes-benz pintura completa en negro ok peace out